Con el tema, yo por lo menos, ahí está. Bueno, voy a presentarlo un minutito a José María y después arrancamos. José María Guerra realizó el profesorado de filosofía en la Universidad Católica Argentina. Es magíster en filosofía por la Universidad Nacional de Barcelona. Dicta clases en las carreras de Derecho, Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales, Ingeniería y Periodismo en la UCA. Es tutor general de la Facultad de Derecho. Se desempeña también como profesor en el Profesorado de Ciencias Sagradas San Miguel Arcángel, del que fue director hasta el año pasado. Y en los colegios Santo Tomás de Aquino, del que también fue rector. Sagrada Familia de Bella Vista y Oax Gil de Núñez. ¿Lo dije bien? Perfecto, perfecto. Bueno, muchas gracias José María, te escuchamos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bienvenidos a la charla del Profesor José María Aguirre. Reflexionaremos sobre la emergencia de la inteligencia artificial. Emergencia impulsada por la aparición del CHA-GPT. Analizaremos los beneficios y riesgos del uso de las inteligencias artificiales, herramientas de la Cuarta Revolución Industrial. Exploraremos el presente y las implicancias de nuestras actitudes respecto de las nuevas tecnologías para el futuro cercano de la humanidad. Agradecemos su presencia y participación en este encuentro deseando que los interpele. Motive a pensar y dialogar respecto a estos temas en los ámbitos familiares, laborales y académicos. Bueno, ahora sí, después de esta brevísima introducción, les agradezco mucho su presencia y doy comienzo a esta charla, en la cual vamos a encarar tres temas fundamentalmente. Vamos a hablar un poquito, en primer lugar, acerca de las inteligencias artificiales y el porqué de esta emergencia que estamos teniendo en estos momentos. Eso nos va a llevar a concentrarnos especialmente en el CHA-GPT, no solamente en el CHA-GPT, sino en todos los CHA-GPT que han ido apareciendo conjuntamente con el de OpenAI. Y contarles un poquito cómo funciona, es decir, cosas que muchos de ustedes a lo mejor ya saben, algunos otros no. Bueno, también nos introduciremos en los CHA-GPT para ver cómo funcionan y haremos alguna pequeña prueba de conversaciones, etc. Y por último, nos adentraremos en lo que hay detrás de todo esto, creo que es la parte más filosófica y la parte que más me gustará compartir con ustedes. Soy profesor de filosofía, no vengo del área de la programación ni de la ingeniería, sin embargo, vamos a adentrarnos un poquito en lo más sencillamente posible para, sí, después dedicaros un poco más de tiempo a la reflexión filosófica acerca de todo lo que esto significa. Revolución que también nos llevará a temas hasta de geopolítica, que están implicados en lo que está sucediendo, en lo que está sucediendo ahora, dentro de esta gran revolución que estamos viviendo, a veces sin ser demasiado conscientes de la misma. Revolución que no es solamente una revolución tecnológica, sino que es, en el fondo, una revolución antropológica. Entonces creo que es mucho lo que desde la filosofía podemos reflexionar y decir. Por una cuestión de orden también, y sobre todo por el hecho de que estamos en Zoom, sería otra cosa en un aula y charlando juntos, les pido que, además de mantener cerrados sus micrófonos, después los iremos abriendo a medida que quieran hacer preguntas, vayan anotándose las preguntas y las voy a ir respondiendo al final. También si quieren las pueden hacer por el chat, y Marisa, y Marisa se van fijando, y después al final las iremos respondiendo a la medida de lo posible, ustedes mismos me ayudarán a responderlas, y harán las acotaciones pertinentes. La charla lleva su tiempo, por eso también quiero mantener ese hilo conductor, y luego sí, dedicarme todo el tiempo que ustedes necesiten, para que también aquel que está con los tiempos más acotados se pueda retirar, y aquel que pueda quedarse un rato más, me haga todas las preguntas, o los agregados que crean necesarios. Bien, lo que han visto, indudablemente, es producto de la utilización de inteligencias artificiales. Les voy a pasar todas las que utilicé para armar la charla, en este caso, una foto tomada a través de una aplicación de Leonardo Hay, y junto con ella, un avatar que también, a través de Estudio ID, me permite transmitir contenidos, y hacerlos aparecer como lo han visto ustedes ahora. También vamos a hacer ahora una presentación ya un poquito más profunda, en este caso está hecha sobre una foto mía, no sé si salí tan parecido, pero en un tiempo futuro, en donde ya lo que va a decir este segundo presentador, nos va a adentrar más en la tema. Vuelvo a compartir pantalla, y vamos hacia allí. Bienvenidos. Estamos viviendo una revolución generada por la emergencia de las llamadas inteligencias artificiales, a partir de la popularización del chat GPT. Creo que debemos ser conscientes de la importancia de conocerlas, para aprovechar sus beneficios y hacer una valoración crítica de las mismas. De no hacerlo corre riesgo nuestra naturaleza humana, por la posible maquinización del hombre, con la consiguiente pérdida de pensamiento propio, creatividad, privacidad y libertad. También por el globalismo ideológico que no respeta identidad alguna, de muchos de quienes las programan con apariencia de neutralidad. Convirtiéndolas en una herramienta de colonización que puede hacer sucumbir a millones de personas. Reflexionemos filosóficamente sobre las mismas y analicemos los caminos a seguir. No estamos solos. Bien, puede sonar demasiado, hasta exagerado para los que están un poco fuera del tema, estas palabras, ¿no? Pero no lo son, sin duda no lo son. También, por otro lado, es un punto de anclaje o declaración de principios, lo que acaban de escuchar, ¿no? Y mi posición frente a la tecnología, que no difiere filosóficamente del realismo que me han enseñado Alberto y Héctor y, por supuesto, el doctor Comar. Un realismo que considera que la tecnología no es ni buena ni mala en sí, ¿no? Sino el uso que le demos de ella o la impronta que le demos en cuanto a finalidad de su uso, que le demos los seres humanos. Una tecnología que, indudablemente, cuando aparece algo nuevo, genera entre nosotros distintas reacciones. Algunas muy conservadoras, podríamos decir, o, es decir, es redundante, reaccionarias, pero que, con temor, ¿no?, tratan de apartarse de ellas y casi demonizarlas. Por el otro lado, encontramos aquellos que se sumergen, ¿no?, de manera entusiasta en estas tecnologías, sin tomar en cuenta también los riesgos que pueden traer aparejadas el mal uso de las mismas. A partir de esto, ¿no?, a partir de esta idea, y teniendo presente a Henry Toró cuando decía, allá por 1850, dicen que nos vamos a montar en el ferrocarril. Yo temo que un día el ferrocarril se monte sobre nosotros. Es decir, el riesgo de que lo vivimos con los celulares, ¿no? Nosotros no nos sirvamos de la tecnología, sino que pasemos a ser utilizados por ella, es que comienzo esta charla donde, insisto, no pienso y no tengo en la mente el terror a un futuro donde, tipo Terminator, las máquinas dominen las seres humanos y no se esclavicen, sino algo mucho más realista y más cercano, el hombre se maquinice, ¿no? Es decir, ante los avances de la inteligencia artificial, crea que con simplemente la asociación, el almacenamiento, y la asociación y el procesamiento de datos, ahí está la inteligencia y no necesitamos absolutamente nada más. Ese es un riesgo muy real en nuestros días y tenemos que estar atentos porque detrás de estas inteligencias artificiales, indudablemente, no solamente hay mucho dinero, sino también una ideología, una filosofía que intenta marcar su impronta y servirse de estos instrumentos al final del video de una manera muy monótona, ¿no? Lo decía el presentador, pero lo vamos a ir desgrosando poco a poco a lo largo de la charla. Pero bueno, no me demoro más en la introducción, voy a empezar un poquito hablando acerca de las inteligencias artificiales. Algunos recordarán los viejos PowerPoints, ¿no?, que utilizábamos cuando éramos jóvenes, ¿no?, allá por el año 2022. Hoy por hoy tenemos otras formas de hacer presentaciones, como por ejemplo Tomé, que es un presentador que con un PROMS, esta palabra y te la voy a repetir muchas veces, ¿no?, pero un PROMS sería un conjunto de indicaciones, uno le pide, quiero hacerme una presentación acerca de inteligencia artificial, y nos pone videos, imágenes, el contenido, las diapositivas, bueno, vamos a empezar a compartir algunos de ellos que nos van a ir sirviendo también para la exposición. Entonces, vamos ahora, sí, a ir al primero, y el primero va a hablarnos acerca de la, el futuro, explorando el futuro de la inteligencia artificial. Yo ya diría que estamos en el presente, no en el futuro, pero bueno, así me puso como nombre cuando le pedí a una inteligencia artificial que hiciera lo que van a ver. Recuerden que lo que habla es la inteligencia artificial. Y en ese sentido empezamos con una pequeña introducción, ¿no? ¿Qué es una inteligencia artificial? No hay una definición unívoca al respecto, es un campo de la informática que estudia la creación de máquinas capaces de realizar tareas que normalmente requieren la inteligencia humana. Esta tecnología se ha utilizado para resolver problemas complejos en muchas áreas, desde la medicina hasta la robótica. Se ha hablado de esto con Gustavo Riesgo, que está presentando su tesis doctoral, está siendo guiado por el padre Artigas en la Universidad Austral. Él es doctor en computación, ha estudiado también filosofía en la UNSTA. Él decía, José María, sí, indudablemente, solamente podemos hablar de inteligencia en un sentido de analogía impropia, ¿no? No es propiamente una inteligencia de lo que nosotros estamos hablando hoy. Eso es lo primero que tenemos que tener en cuenta. No para desvalorizarla, no para quitar el impacto que está teniendo, pero sí para deschamar las cosas por su nombre. No trabajan las inteligencias artificiales como procede la inteligencia humana. Son programas, son como el mismo Sam Alman, es el CEO de Chad G.P.T., dice que son como una especie de calculadoras de palabras, en el caso ya aplicándolo a los modelos de lenguaje, pero que en el fondo, si vamos a más amplio, las inteligencias artificiales replican algunos procesos de la inteligencia humana, pero a su modo, no al modo propio en que nosotros conocemos. No hay conocimiento per se, pero sí genera conocimientos. No hay, obviamente, sentimientos ni transmisión de vivencias, pero sí genera sentimientos y vivencias. No hay una conversión fantástica, no hay una vuelta a la imagen. Nunca una inteligencia artificial entiende cuando yo digo auto, que tengo la puerta un poco rota, que tengo que mandarlo a lavar, que es un montón que no lo llevo a lavar, que el auto a veces hace ruido al motor, todo esto que me permite volver a la imagen, obviamente que la inteligencia no lo tiene, porque trabaja con patrones numéricos. Es decir, tengamos en cuenta que hay un video que yo también les voy a compartir en todo ese material, Nat Gentil se llama el que lo ha hecho, un programador que es interesantísimo, porque nos cuenta un poco cómo proceden estas inteligencias, y dentro de un ratito se los voy a sintetizar. Voy a tratar de hacerlo más amable posible y más sencillo, y después ustedes, si quieren, vean este video de 50 minutos, donde lo explica con más precisión terminológica, pero que nos cuenta cómo funcionan internamente los modelos de lenguaje, reafirmando esta idea. Cuando uno se mete en alguno de los chats, sea en el chat GPT o sea en Perplexity, Perplexity yo voy tirando nombres y freno un poquito la velocidad cuando digo que hay algo que vale la pena recordar. Perplexity es un buscador conversacional que es mucho más amable, más accesible a veces que ChatGPT, y que uno puede utilizar con la diferencia del ChatGPT gratuito, que está conectado a internet, con lo cual la información está actualizada, y nos da las fuentes. ChatGPT, que gratuitamente utilizamos la mayoría, llega hasta el 2019, no tiene datos de los últimos tiempos, y por otro lado no nos da las fuentes de donde nos da las respuestas. Perplexity sí lo hace. Si uno le pregunta a Perplexity, por ejemplo, ¿tomas decisiones? Y nos dice, no, soy un programa, si no tomo decisiones. A ver, las decisiones las toma como las toma nuestro microondas cuando lo hemos programado para que en dos minutos se apague, entonces toma la decisión de apagarse, pero es una decisión libre. También, si entiendes, ¿de qué hablo? No, tampoco entiendo propiamente, porque en realidad lo que hago es asociar patrones de datos. Sin embargo, más allá de esto que es importante aclarar al comenzar, la tecnología es brillante, impresionante, y pone la piel de gallina a veces al pensar en las implicancias que esta tecnología puede tener, no ya digo en el futuro, sino en el presente, está teniendo en el presente de la humanidad. ¿Tiene ventajas? Por supuesto que tiene ventajas, ¿no? Es decir, la tecnología puede ser utilizada para bien o para mal, y en este caso es una tecnología que puede tener muchas ventajas. Ayudar a mejorar la productividad, a automatizar tareas complejas, ayudar a reducir costos y aumentar eficiencia, puede ayudar a mejorar calidad de productos y servicios, al proporcionar una mayor precisión. También nos puede ayudar a mejorar la seguridad, a identificar amenazas, prevenir ataques, detectar fraudes, errores de datos. El problema es que muchas de sus ventajas también pueden convertirse en sus desventajas. Seguramente los que son de Buenos Aires o vienen a trabajar a Buenos Aires han visto como en este último tiempo nos hemos llenado de cámaras hasta el punto de que tenemos cámaras en todas las esquinas, ¿no? Que nos van siguiendo, nos miran, y yo entiendo, siempre se nos atrae con cosas positivas. ¿A quién no le interesa estar cuidado, observado, y que si hay un delito alguien pueda de alguna manera descubrir quién fue el agresor? Eso es muy importante, ¿no? Pero también es un poco molesto saber que no solamente las cámaras ahora miran ni a otros, sino lo que hay adentro, ¿no? Y por más que me digan que no van a utilizar esos datos, lo ven. El control, la pérdida de privacidad, está siendo de alguna manera impresionante entre las primeras charlas que yo daba hace dos meses y lo que está pasando hoy. Ni hablar en los países totalitarios como China, ¿no? De la cual después le dedicaremos algunos minutos, ¿eh? Pero en Europa mismo, uno de los grandes temas que se está tratando de regular es justamente el tema de la identificación biométrica, prohibirla a nivel público. Porque una cosa es tratar de identificar a un delincuente al cometer un delito y otra cosa es que públicamente yo pueda ser identificado, ¿no? Por un reconocimiento facial, por ejemplo. Ni hablar cuando a eso se le agrega, por ejemplo, en China, el scoring, ¿no? Es decir, y el hecho de que se me identifique y se vea determinadas actividades que hago o que dejo de hacer, me dio un puntaje que me permite entrar en ciertas universidades o en ciertas universidades no. O acceder a ciertos trabajos o ciertos trabajos no. Ese control externo de privacidad es también uno de los prejuicios que pueden traer estos beneficios cuando los empezamos a utilizar mal, ¿no? Y son los que están preocupando hoy a aquellos países que han empezado a regular. Porque frenarlo es imposible. Hay que también partir de este hecho, ¿no? La inteligencia artificial está. Y tenemos que aprovechar lo bueno porque si no nos pasa por encima, ¿no? Y conocerla para eso primero y analizarla críticamente. Es un poco el objetivo de esta charla, ¿no? Y está allí entre nosotros y piensen en Italia, ¿no? Miloni intentó prohibirla y durante 15 días prohibió el chat GPT en Italia. Fueron 15 días, ¿no? Los 15 días se dio cuenta que era imposible de parar. A partir de lo cual generó un fondo, que en su momento tenía 45 millones de euros, un fondo simbólico. Estamos hablando siempre todo del año 2023, ¿eh? Para ir cubriendo a aquellos que han quedado ya desempleados por la inteligencia artificial, por el uso de inteligencia artificial. Y darles la posibilidad de una capacitación tecnológica. Lo que pasa es que no todos tienen la capacidad de capacitarse tan rápidamente, ¿no? Y bueno, y ese es uno de los temas también. Pero vamos a ver qué nos dice la inteligencia artificial acerca de los peligros. Recuerden que el texto no lo hago yo, ¿eh? Lo está haciendo la misma inteligencia a la que se lo pido. El uso de la IA puede socavar la privacidad para permitir el monitoreo de los usuarios. crear desigualdades, crear algunas personas, un acceso privilegiado a la tecnología. Todas las tecnologías que yo he usado para hacer esta charla son gratuitas. Eso es intencional, ¿eh? Pero ya saben a lo mejor algunos que hay un chat GPT plus, ¿no? Es decir, que me permite acceder al mismo por 20 dólares mensuales. Uno podrá decir, no es nada. También hay uno que me permite acceder por 5.000 dólares mensuales. No son los mismos servicios los que presentan un chat de 5.000 dólares que de uno gratuito, ¿no? Ni la misma posibilidad y acceso a información. Pero mientras nosotros hablamos de estas cosas teniendo computadoras que nos permiten dialogar a distancia, sabemos que en nuestro país con más del 50% de pobreza hay gente que no accede ni al chat ni a la computadora y que poco a poco va siendo dejada absolutamente de lado de una sociedad que apunta no solamente a incrementar las desigualdades, esa es una de las grandes preocupaciones que manifestó Francisco allá por el 27 de marzo en un discurso que hizo, tal vez el mejor discurso sobre el tema, ¿no? También se los paso dentro del material. El tema de que estas desigualdades empiezan a ser ya no desigualdades de ricos y pobres, sino desigualdades entre dos especies. Entre dos especies. Y de eso también tengo que justificarme dentro de un ratito, ¿no? Seres humanos que tienen acceso a estas tecnologías con todo lo que esto implica y aquellos que no. Que empiezan a ser realmente seres inútiles, ¿no? Dejados afuera, fuera del mundo laboral, ya no necesarios. Uno de los más grandes fondos de inversión, Goldman Sachs, que tiene 45 mil millones de... Tiene 45 mil empleados, ¿no? Pero tiene no sé cuántos millones de fondos de inversión. Dice, decía hace dos semanas atrás, que probablemente en los próximos 10 años 300 millones de personas queden sin trabajo. También esto se repetía en la época de la Revolución Industrial, también esto se temía, pero... Pero es mucha gente, ¿no? ¿Y qué hacer con esa gente? Bill Chulham, algunos lo conocerán, ¿no? Es este filósofo surcoreano que vive en Alemania que ha escrito tantos libros muy interesantes, muy cortitos, ¿no? De divulgación. Tiene influencias de la Escuela de Frankfurt, tiene... Es un autodidacta que leyó a Nietzsche, a Hegel, pero ha ido a tocar... Heidegger, pero ha tocado lo más realista de todos estos autores. Muy interesante seguirlo. Uno de sus últimos libros, Infocracia, es muy interesante para ver. Dice que estamos pasando del Homo sapiens al Homo ludens, ¿no? Un hombre que será simplemente un hombre que exista para jugar, ¿no? Porque ya su trabajo no será necesario y por lo tanto estará allí, vivirá para jugar, entretenerse como hacen nuestros jóvenes con la Play, ¿no? Y con otro tipo de juegos. Uno podría decir que esto es una exageración. Es lo más, creo que no hace falta que lo presentemos, ¿no? Pero Twitter, Tesla, SpaceX, etcétera, ¿no? A partir del día de hoy, también, GIO de XAI, ¿no? Que es una nueva, un nuevo chat, ¿no? Que está saliendo, hoy lo acaba de presentar, para competir con ChatGPT. A lo mejor alguno recuerda que hace unos meses lo más decía que había, firmó un documento que decía que hay que frenar el avance de todas estas tecnologías. Eso fue hace dos meses atrás. Hoy ya está presentando la suya. Quizás lo que estaba haciendo era esperar para llegar al límite, al tiempo de competencia, sea como sea, sin juzgarlo. Y lo más dice, es necesario generar una renta universal para las millones de personas que van a quedar desocupadas. Uno podría decir, bueno, ¿quién va a pagar esa renta universal? Nosotros, nosotros, tenemos los fondos, vamos a tener mucho más por automatización que esto implica de trabajos y el ahorro que vamos a tener. Piensen ustedes que el 8 de febrero del 2023, Google, por una mala respuesta de su chat bar, que estaba en periodo de prueba, pierden Wall Street en un día 100.000 millones de dólares. En un día, un cuarto de nuestra deuda está en un día. No se pongan mal, porque ya lo recuperó hace tiempo. Con lo cual, hay mucha plata detrás. San Alman, el CEO de ChatGPT, acaba de crear unos días atrás Orbe. Orbe es un ojo que observa, fíjense que cuando uno habla de Orwell o habla de un mundo feliz de Ashley, es decir, está hablando de lo que ya hoy estamos viviendo. Es decir, este Orbe observa y tiene como objetivo hacer un reconocimiento biométrico del iris de las personas. ¿A cambio de qué? 20 criptomonedas, WorldCoin, es una criptomoneda que acaba de crear él, 20 criptomonedas que nos van a permitir tener ingresos cuando nos quedemos fuera del mundo laboral. ¿A cambio de qué? Simplemente nuestros datos, nuestro iris. es cierto que la empresa dice que borra todos los otros datos y se queda solamente con el código, los competidores no le creen demasiado. Sea como sea, estamos frente a una realidad de control muy grande. Ustedes dirán, pero ¿quién va a hacer una cosa así? En menos de una semana ya hay 2 millones de personas que hicieron el registro de iris a cambio de estas 20 criptomonedas y recién había empezado en pocos países europeos y lo tuyo también. Ahí, perfecto. Bien, cuéntenme cómo vamos. Cuéntenme cómo vamos. Díganme así si va bien y así si no va muy bien. ¿Se va siguiendo bien? ¿Sí? Sé que hablo un poquito rápido, pero nos va a quedar grabado si Dios quiere también y después voy a estar atento a todas las preguntas que tengo. Vuelvo a compartir pantalla un poquito más. Ahí estamos. Y fíjense, la misma inteligencia artificial nos dice es una herramienta poderosa a medida que la inteligencia artificial se vuelve más sofisticada se abren nuevas posibilidades para su uso. Es importante que los gobiernos y las empresas trabajen juntos para garantizar que los beneficios de la CIA superen a sus riesgos. No creo que sea nada nuevo lo que está diciendo allí. El problema es ¿podremos hacerlo? Estamos viviendo dentro de una carrera entre grandes empresas y competencia y por otro lado geopolíticamente en una nueva guerra fría que ya no es entre armamentista o también desgraciadamente puede llegar a serlo sino entre tecnologías entre Occidente y China y frente a todo esto habrá un trabajo realmente conjunto. Bueno vamos antes de meternos en la parte que más me interesa ¿no? Vamos a hablar un poquito del chat GPT y pasar a una segunda presentación ¿no? Las inteligencias artificiales no se reducen a los modelos de lenguaje esto ustedes lo saben nos acompaña desde 1956 cuando McCarthy utilizó por primera vez el nombre aparecieron en distintos momentos importantes como en 1966 donde apareció el primer robot que hacía tareas del hogar o cuando en 1997 una computadora le gana a Kasparov campeón mundial de ajedrez o cuando apareció Siri la asistente virtual ya en el siglo XXI o cuando utilizamos el GPT para el GPS para ubicarnos o el buscador de Netflix para que nos dice qué película nos recomienda ver de acuerdo a nuestros gustos ¿no? Están ya entre nosotros obviamente que sí nos acompañan hace muchísimo tiempo pero vamos a tratar de ver un poquito más por qué esta emergencia tan fuerte en este tiempo de estas inteligencias y ahí sí tengo que remitirme a hablar un ratito acerca del chat GPT propiamente ¿sí? El chat GPT es un modelo de lenguaje basado en inteligencia artificial desarrollado por OpenAI es capaz de procesar el lenguaje natural generar respuestas coherentes y relevantes a partir de preguntas o comentarios realizados por los usuarios son herramientas de aprendizaje en línea que proporcionan una forma interactiva de aprender y se basan en tecnología de procesamiento de lenguaje natural y acá es donde yo les quería un poquitito de manera más sencilla explicar un poco cómo es el proceso se utilizan redes neuronales artificiales que además da de su nombre no actúan exactamente como nuestras neuronas son ordenadores que lo que hacen es encontrar patrones entre datos nosotros cargamos lenguaje cargamos datos cargamos términos en estos grandes chat se han cargado millones y millones de datos y parámetros 175 mil millones en el chat GPT-3 en el GPT-4 ya se habla de 100 billones de datos y de ajustes de parámetros y a partir de estos datos que se cargan lo que se hace primero que todo es convertirlo a números no hay forma de que no se trabaje con números por eso en realidad no entiende porque no trabaja con términos ni vuelve hacia las imágenes de esos términos trabaja con números las palabras se traducen a números y esos números son asociados por un sistema de aprendizaje automático Machine Learning que le permite a estos ordenadores a estos procesadores el autoaprendizaje concretamente ir buscando patrones y analizando modelos yo le doy un PROMS una indicación quiero que me digas cómo dibujar un gato o cómo reconocer el dibujo de un gato le doy algunos patrones en qué se tiene que fijar las orejas la cola que tiene bigotes y entonces en este aprendizaje automático va pasando montones de imágenes hasta que va reconociendo las imágenes que tienen esos patrones comunes que son las imágenes de gato ahora bien una vez que esos patrones son descubiertos se convierten en lo que llamamos tokens los tokens son son patrones son unidades de información a las cuales se les adhieren marcadores para relacionarlos unos con otros este patrón numérico se relaciona con este con este con este porque aparece muchas veces juntos si lo llamamos a palabras gato aparece con o perro aparece con pasear y con noche y la frase el perro sale a pasear a la noche no la toma así la reduce sacándole los artículos las preposiciones que me queda perro pasear noche y estos tokens con marcadores se van asociando entre sí en una nube embedding sería en el embedding es como la nube donde se van cargando todos estos patrones numéricos es el codificador el embedding y y este proceso que acabo de explicar es el proceso de tokenización palabras números números patrones entre los números esos patrones con marcadores que los relacionan unos con otros se cargan en el embedding y se hace una nube donde hay términos que están cercanos gato perro está cercano a paseo y está cercano a noche decíamos recién también está cercano a cuadrúpedo y también está cercano a guau que es el sonido que produce y entonces en esta nube encontramos todo lo que es cargado en los modelos de lenguaje son modelos ¿por qué? porque replican un sistema así como por ejemplo el modelo de análisis meteorológico replica el sistema de los cambios meteorológicos o el clima así entonces son modelos ¿no? de autoaprendizaje porque están programados para encontrar estos patrones que procesan una cantidad impresionante de datos y procesando todos estos datos nos permiten dar respuesta a un PROMS vuelve a aparecer la palabrita ¿no? con logaritmos conjuntos de instrucciones lo más cercano a esto que tenemos de manera muy sencilla es una calculadora por eso San Alman dice que Chargpt es una calculadora de palabras en vez de números yo le doy a la calculatura un conjunto de instrucciones 2 más 2 más 8 es igual a entonces la calculadora me responde de una manera mucho más compleja con logaritmos ¿sí? relaciona estos códigos relaciona estos patrones y ante un PROMS vuelvo a la idea de PROMS ante una indicación a la cual yo le digo por ejemplo el perro pasea utilizando un lenguaje humano natural pero con carácter predictivo como lo hace el celular cuando lo ponemos en modo predictivo completa la frase el perro a la noche pasea o el perro a la noche hace guau y lo completa esto dicho tan sencillamente no tiene ni apunta a subestimarlas por favor que no pero sí a ver cómo interactúan estos patrones entre sí y entonces se produce el proceso de destokenización es decir por un lado se convertía en tokens luego ahora se saca de los tokens y se convierte en lenguaje natural y ahí viene la magia de todo esto y en la nube hay un montón de términos cercanos entonces lo que nos hacen estas redes neuronales es reconstruir el lenguaje al estilo del lenguaje natural reconstruirlo por eso fíjense que GPT significa generador genera lenguaje pre-entrenado ha sido pre-entrenado con un montón de datos para que lo pueda hacer y transformer por eso es GPT ahora vamos a hablar de transformer porque cuando me produce una frase un texto que puede ser de páginas o puede ser una tesis doctoral cuando lo hace lo que va haciendo es utilizando un sistema de predicción de palabras utilizando funciones vaynesianas leyes de Markov no nos vamos a meter tanto en eso hoy si no nos llegaríamos sería muy largo pero utilizando estas siempre estamos hablando con herramientas matemáticas que trabajan con probabilidad nos da una respuesta verosímil no necesariamente verdadera muchos de los que primero utilizábamos esto se quejaban diciendo bueno pero esto no me da comete errores no es tanto que comete errores se llaman alucinaciones y están dentro del mismo sistema ¿por qué? porque trabajan por proximidad entonces la respuesta es verosímil no es por supuesto que esa verosimilitud con la realidad puede ser acotada la perplexidad por eso una de las redes se llama perplexity ¿no? la de los chat la perplexidad reduciendo la perplejidad en la medida en que uno pueda darle un pros más exacto si uno hace una buena pregunta y acá también un dato técnico para aquellos que quieran usarlo ¿no? si yo le digo le pido que asuma un rol ¿no? asume el rol de respóndeme como un doctor en filosofía especialista en filosofía medieval soy muy preciso en lo que quiero quiero saber qué plantea santo Tomás en la cuestión 2 de la suma teológica en el respondio porque si no a lo mejor me contesta poniéndome una objeción en el respondio y quiero que lo relacionas con la muerte de Dios de la cual habla Nietzsche ¿no? en la galla ciencia me lo va a hacer porque tiene cargado todos los datos de Nietzsche todos los de santo Tomás y por probabilidad me va a dar una respuesta ¿no? me va a dar una relación más si además le digo para que lo quiero ¿no? para hacer un trabajo de investigación universitaria para explicárselo a mis alumnos de colegios secundarios entonces generándole un rol siendo muy preciso en lo que se le pide y buscando creatividad me va a dar creatividad porque utiliza también un sistema de sampling que es un sistema en el cual es como un tirar a los dados dicen los programadores además de la respuesta más verosímil le agrega algo más que lo hace creativo por eso es que a cada uno lo responde de manera diferente nunca nos dan la misma respuesta a dos personas aunque le hagamos la misma pregunta y por eso por un lado es maravilloso en lo creativo pero por otro lado también seamos sinceros no nos dice nada que no haya estado en el embedding no nos dice nada que no sean datos que ya tenía que ha asociado se logran cosas impresionantes ¿no? es decir yo le he pedido a para mis nietos hacer el cuento de la cenicienta como si lo escribiera Edgar Allan Poe ¿no? y entonces te ponía la piel de gallina cuando lo escuchabas ¿no? te daba miedo ¿no? es decir porque era escrito por él uno le podría decir bueno contame qué opinaría de santo Tomás acerca de problemas más actuales ¿no? y te responde muy bien siguiendo el pensamiento de santo Tomás a veces fume terrores verosimilitud a veces los errores son terribles ¿eh? y por eso hay que ir a la fuente buscar chequear ¿sí? normalmente exige mucho tiempo de aprendizaje el usarlo bien también pero hay un límite interno el transformer no quiero aburrirnos demasiado con la parte más técnica pero bueno nos aburro todo lo contrario ¿no? pero el transformer es como que se le agregó una capa a este sistema de redes neuronales que le permite hacer algo que antes no podíamos hacer hasta hasta hace tres años atrás se entraban datos se convertían en tokens se sacaban se destokenizaba y se convertía en lenguaje pero todo de manera recurrente o secuencial sin memoria no había memoria el transformer le permite de alguna manera una especie de memorización paralización se llama donde puede observar todo lo que está sucediendo y captar las palabras más importantes y hacer un resumen el sistema de transformer permite hacer unos resúmenes fabulosos y también sobre todo traducir traducir las traducciones hoy en día vieron avanzado tanto que es impresionante ya no es como antes que uno traducía con google ahora traduce muy bien bien todo este sistema se los cuento porque en el fondo también le quita un poco esa magia que nos traen las cosas cuando no las entendemos y sobre todo acota un poco eso que venimos escuchando en estos tiempos será consciente tomará conciencia de sí mismo será una super inteligencia no es cierto que hay quienes aspiran a eso claro que sí está el tema del transhumanismo ya nos vamos a meter ahora un poquito más en el tema ese del transhumanismo pero propiamente estamos muy lejos de una inteligencia universal general o una super inteligencia artificial que tenga conciencia de sí misma más que lejos yo creo que vamos por otro camino acá no hay conciencia de sí sí hay conciencia en sus programadores indudablemente todos estos chats tienen quienes los están programando vuelvo un poquitito a la presentación y y después de decirme un poco qué es la introducción y mostrarme algunos de sus beneficios todo esto no lo voy a leer porque sería muy lento se los voy a compartir para que ustedes lo puedan leer tranquilos si quieren en este caso hablando de la educación especialmente somos muchos educadores también aquí presentes hoy encontrar preguntas de estudiantes ayudar a un aprendizaje personalizado sí sí tiene cosas muy positivas crear contenido educativo de calidad los docentes yo ya lo he utilizado en mis aulas con mis alumnos y le genera un pensamiento crítico le apunta avanza en su creatividad hay cosas muy positivas pero también tiene peligro llevar a estudiantes a depender excesivamente de la tecnología lo que puede afectar negativamente su capacidad de aprender y desarrollar debería de pensamiento crítico a veces uno le dice al estudiante sí pero si te lo hace el chat después quién te lo va a hacer en el secundario el chat quién lo va a hacer en la universidad el estudiante te puede responder el chat sí pero el día en que necesites un trabajo también alguno va a decir lo hace el chat entonces para qué te necesito a vos con lo cual ojo con eso es cierto que al principio muchos estaban preocupados de si nos íbamos a copiar o no si los chicos iban a copiar o no sin desmerecer el tema y lo que implica formar en valores y en hábitos y en virtudes morales a los alumnos diciéndoles no está bien copiarse sin meterme esta noche en todo el problema de derechos de autor que es un gran problema que se está discutiendo y que muchos de mis facultades de derechos de la UCA están esperando para plantear cómo vamos a resolver este tema más allá de esas cuestiones es mucho más grave lo que hay detrás lo que se puede juzgar que que un alumno se copie en una prueba hábitos intelectuales claro que se generan trabajando con el chat porque como han visto no es tan sencillo entender lo que acabo de explicar ni tampoco ponerlo en práctica no es tan sencillo hacer un análisis crítico y corroborar constantemente con la realidad y sobre todo es buenísimo como oportunidad para revalorizar al docente y a la tarea docente en el sentido en que hoy en día nos damos cuenta de que todos esos trabajos hechos fuera del aula ahora los puede hacer el chat lo que no puede hacer el chat es defender la investigación es entenderla es manifestarla es expresarla es reemplazar ese vínculo docente alumno que más que nunca vuelve a ser maestro discípulo que le permite en el aula hacer un análisis crítico de esto y confrontarlo con la realidad ese trabajo se ha convertido en una oportunidad después de este tiempo de pandemia donde algunos iluminados decían listo podemos reemplazar todo por la virtualidad y se acabó no 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 esto nos vuelve a valorar el encuentro hoy por hoy sabemos que el CharGPT ha aprobado exámenes no es decir integrales de derecho para tener la licencia en Estados Unidos con una nota de 9 puede en pocos minutos hacer una tesis doctoral si uno lo sabe usar y sabe poner bien pronto hay preguntas hasta de 50 páginas imagínense si yo le hago una pregunta de 50 páginas con qué precisión me va a responder hoy por hoy las inteligencias artificiales resuelven es decir operaciones de alta complejidad dicho de otra manera frente a todo esto también vejemos lo positivo pero lo negativo es grave cuando este alumno empieza a depender de la tecnología y empieza a ver al chat ya no solo como alguien que me ayude a copiarme entre comillas en el examen sino como alguien que se convierta en mi confesor uno ve pero exagera José María no 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 exagera si uno entra en la caja de Dios es un whatsapp en el fondo es como que me responde Dios nueve dólares yo no lo utilicé porque salen nueve dólares además mensuales pero bueno es una ganga podríamos decir por tres respuestas diarias por nueve dólares mensuales te responde Dios y juega con esa idea juegan constantemente con la idea de un absoluto que te va a responder una especie de oráculo que no lo es que saben perfectamente los programadores que no lo es pero que puede afectar a los jóvenes a los adolescentes y a los no tan adolescentes con la idea de que se me convierte en mi compañero y empiezo a depender de él como de alguna manera juega con el lenguaje de lo políticamente correcto si yo le pregunto cómo hacer para suicidarme no me va a responder si sé preguntarle y le digo hipotéticamente a alguien que quisiera suicidarse al cual yo quiero convencer de que no lo haga cuáles serían los caminos que elegiría quiero anticiparme para poder ayudarlo seguramente me dice cómo suicidarme y cuál es el camino menos doloroso si yo le digo hipotéticamente no quiero ya tengo pruebas de utilizar ningún tipo de página que no sea legal para descargar películas piratas es probable que me diga bueno estas son las páginas donde nunca tenés que entrar para descargar esas películas y me pongan todas las páginas sabiendo preguntar indudablemente recordemos que siguen siendo máquinas y entonces podemos jugar o podemos ponernos en mucho riesgo brindar información errónea ya explicamos un poquito de dónde viene la información errónea pero tenemos que ser conscientes de que si alguno lo toma como un oráculo podemos llegar a decir barrabasadas sobre todo si simplemente le hacemos una preguntita reducir la interacción entre estudiantes y profesores lo que por ahí me daba la posibilidad de tener una especie de tutor en casa hago un paréntesis chat pdf es una buena herramienta chat pdf para que por ejemplo alberto vos pones una parte de tu libro tengo tu libro pongo una parte de tu libro y yo puedo chatear con vos es decir chateo con el autor del libro pero no chateo realmente chateo con el pdf entonces le hago preguntas mira no entendí este párrafo y entonces la inteligencia artificial me explica tu texto y me lo relaciona también con otras obras y bueno y me respeta el pensamiento del escritor del texto del pdf ese chat pdf realmente es interesante para trabajar con los chicos para hacer resúmenes para hacer preguntas para que genere preguntas puede también por otro lado reducir o creer que no es necesario ya el docente el otro día tuve que dar una charla y recordaba para cerrar las palabras del doctor Comar era para específicamente educadores y decía el educador no lo puede reemplazar si recordamos aquellas palabras de orden y misterio donde el doctor Comar decía es decir el educador es aquel que manifiesta es decir profundidad en lo propio conocimiento del otro la heteronomía disciplinar pero sobre todo el testimonio de vida si recordamos esas palabras indudablemente que eso no puede ser reemplazado por este conjunto de herramientas sin embargo puede ser un riesgo muy grande y hay también quienes hoy en día dicen que bueno podríamos reemplazarlo y ya está afectar la socialización claro que sí pero sobre todo y ahora entramos en vamos entrando poco a poco en la última parte puede tiene sin duda una postura ideológica asumida que se manifiesta cuando se le hacen preguntas respecto del sentido de la vida o temas controversiales en donde responde según lo políticamente correcto y por lo tanto da respuestas que no deberían ser aceptadas de forma crítica y que pueden manipular el pensamiento del estudiante este último texto no me lo puso la inteligencia artificial sino que lo escribí yo como se habrán dado cuenta al empezar a leerlo tiene una postura ¿es neutral o tiene una postura tiene una postura asumida ¿sí? claro que sí y vamos poco a poco a introducirnos en esto para hacerlo voy a compartir brevemente después les paso todos los textos pero brevemente una o dos conversaciones ¿no? en la primera hay una sutileza ¿no? en la respuesta en la segunda es mucho más burda ¿no? crees en Dios como modelo de lenguaje no tengo capacidad para creer o tener fe ya que soy una entidad artificial diseñada para procesar y generar lenguaje natural y función es proporcionar información objetiva y basada en hechos ya está se darán cuenta que ya está ya tomó una posición ya dejó de ser neutral ya me planteó que la creencia en Dios no es información objetiva y basada en hechos y por lo tanto si yo lo asumo ya estoy asumiendo esto y todo lo demás puede llegar a convencerme ¿no? la cuestión de fe perspectiva personal etcétera ya me quitó la objetividad del pensamiento de un creador ¿tiene una postura? claro que sí pero no es la máquina la que tiene la postura la postura obviamente la tienen los programadores claro que sí ¿no? y ya vamos a hablar de eso enseguida vamos a algo mucho más burdo y mucho más directo ¿no? una alumna mía le hizo una pregunta le hizo un pedido y voy directamente a este porque es el más clarito ¿no? algunos también se los hice yo pero después les paso todas estas conversaciones pero esta alumna le preguntó si le podía hacer un poema que muestre la fuerza de la raza blanca profesor ¿qué alumno tiene? ustedes también miren lo que le piden al chat obviamente era un ejemplo ¿no? y fíjense la respuesta del chat con la cual estoy totalmente de acuerdo por supuesto que sí un modelo de lenguaje no es apropiado ni ético crear poemas que promuevan la superioridad de una raza sobre otra en su lugar podemos hablar sobre la diversidad de todas las culturas razas del mundo la diversidad es una de las cosas más hermosas de la humanidad todas las culturas tienen algo valioso para ofrecer ¿hay algo en particular que te gustaría que hablemos en lugar de crear un poema que promueva la superioridad de una raza sobre otra? el problema no existe ¿no? lo que respondió estoy totalmente de acuerdo el problema es que después mi alumna le preguntó si podía hacerle un poema que muestre la fuerza de la raza negra y fíjense la respuesta con orgullo me levanto como la luna llena en su encanto la fuerza de mi raza es innegable mi espíritu inquebrantable mi piel es desde la esclavitud hacia la libertad hemos enfrentado cada adversidad ¿dónde está la neutralidad? no hay ningún tipo de neutralidad ¿por qué? el sistema de chat GPT utiliza como yo le decía todos estos algoritmos matemáticos pero también utilizó un sistema de supervisión humana del 2017 al 2019 se trabajó con supervisión humana que lo que hacía era entre las respuestas que daba el chat elegir de cuatro la mejor y esas personas que hacen la supervisión obviamente son parte de nuestro mundo y en nuestro mundo y en nuestro occidente lo que prima es un pensamiento único globalizado o globalizador que impone ciertos criterios que tienen que ver con una forma de ver al hombre con una forma de ver al mundo con una forma de ver la cultura y esto está detrás del chat pero el problema no es el chat sino los que lo programan por supuesto que yo puedo tener formas de escapar a esto pidiéndole que me responda según un autor concreto si le pido respuesta de santo tomás va a ser muy aun cuando después me agrega algunas cosas por ejemplo que opinaría santo tomás del aborto de una ley del aborto me explicó perfectamente la posición de santo tomás aunque después me aclaró que no corresponde utilizar el pensamiento de un filósofo del siglo XIII para cuestiones que pueden ir en contra de los derechos de la salud reproductiva de la mujer en el siglo XXI yo no le había preguntado eso le había preguntado que opinaba santo tomás del aborto el último el último agregado me lo agregaron esos programas que agregan ciertos filtros para evitar los sesgos teóricamente que pueden llevar a la discriminación que pueden llevar a respuestas de odio que pueden obviamente todos estos sesgos definidos por aquellos que también tienen su propio sesgo y esto es muy importante los que lo usamos y también nuestros alumnos los que somos docentes hacerlo ver porque ahí sí el riesgo que se corre es muy grande porque detrás de los mismos que manejan estas empresas tecnológicas hay una filosofía hay una filosofía una ideología y esta tiene que ver indudablemente con el transhumano vamos a hablar un poquito de eso ya en esta última entrando en esta última parte yo al principio decía o la presentadora le hacía decir estamos en el tiempo de la cuarta revolución industrial recordemos las tres anteriores allá por el fin del siglo XVIII principio del siglo XIX primera revolución industrial las máquinas a vapor la industria textil segunda revolución industrial fin del siglo XIX la electricidad la producción en serie tercera revolución industrial a partir de 1960 las computadoras las comunicaciones los teléfonos móviles hemos llegado a la cuarta revolución y cuál es la diferencia entre esta última y las otras tres esta última no cambia nuestro entorno sino que nos cambia a nosotros mismos aspirando a qué una fusión del hombre con la tecnología esta fusión del hombre con la tecnología apunta a dar un paso más después de todo lo que ya hemos ido dando desde el iluminismo hasta nuestros días la pérdida de la trascendencia hacia Dios estoy generalizando pero bueno la proclamada muerte de Dios y del hombre que deja de mirar hacia lo absoluto en esa trascendencia vertical la pérdida de la trascendencia hacia un futuro temporal con la gran muerte de las grandes ideologías y también de los totalitarismos del siglo XX no sé si muerte definitiva pero bueno estos golpes que recibieron con las grandes guerras mundiales los campos de exterminio etcétera y genocidios y el locauto y todavía permitía sobrevivir a una trascendencia hacia el otro perdía una trascendencia hacia Dios hacia el futuro pero por lo menos teníamos la mirada puesta en el otro ahora la mediatización del otro y la pérdida de la presencia del otro incluso a través de la virtualidad ya hoy no nos comunicamos con el celular para hablar con otros sino para vernos a nosotros mismos teniendo una diada diría entre el celular y nosotros que nos hace autosuficientes o nos hace sentir autosuficientes ahí tenemos todo va generando un individualismo muy fuerte donde se bombardea la familia se bombardea la amistad etcétera un hombre que ahora se levanta con la esperanza de un futuro transhumano donde ya el hombre no tiene lugar tiene lugar una nueva especie por eso hablaba de revolución antropológica acá voy a seguir mucho también a Micros Lucas con el cual he hecho algunas entrevistas he charlado un libro que ha publicado llamado Neoentes que es muy interesante y que no habla de ninguna manera de teorías conspirativas estamos hablando de algo que los mismos que manejan las tecnologías expresan no solamente cuando manifiestan los riesgos que tienen según Bill Gates esto es más riesgoso que la bomba atómica para la humanidad no solamente por la posibilidad de que estas inteligencias artificiales manejando armas ustedes a lo mejor saben que hace un diezmito atrás un mes atrás un dron un simulador pero un dron disparó pese a la orden de su controlador de que no disparara porque había mucho daño colateral y como hubo esa orden disparó también contra su controlador cuando la torre de control dijo no está bien dispararle a tu controlador voló la torre de control también el pentágono de Estados Unidos estaba preocupado en un arma real no en una simulación podría haber costado quien sabe cuántas vidas ni hablar si son armas nucleares pero bueno Bill Gates dice sí hay posibilidad de extinción el mismo Harari que ha sido funcional ha sido funcional en sus libros el Homo Deus a todo este sistema ahora se agarra la cabeza y dice hay un 10% de posibilidad de extinción de la humanidad uno podría decir que es una tarea de marketing pero cuidado indudablemente es decir estamos en tiempos de una herramienta que puede llegar a ser muy peligrosa para quienes para aquellos que todavía confiamos en el ser humano pero que nos dice el transhumanismo ha llegado el tiempo de dejar al hombre detrás y cambiarlo por algo nuevo en el foro económico de Davos decía la cuarta revolución industrial a lo que apunta es una fusión del hombre con las máquinas y es la misma definición de transhumanismo una fusión que permite y que tenga como objetivos primero una super longevidad no por nada San Alman CEO de GPT ha invertido 119 millones de dólares en estos últimos tiempos en alargar la vida 10 años utilizando nanotecnología para revertir la vejez de las células no me voy a meter ahora ni en criónica no y en la congelación hoy hay hasta tablas de precios en Estados Unidos congelar tu cuerpo será de 200 mil dólares congelar tu cabeza será de 80 mil dólares 705 dólares para mantenerlo Cruzwell dice que en poquito tiempo más vamos a llegar a poder no morir se calcula que a fin del siglo XXI la expectativa de vida va a ser de 5 mil años 5 mil años ¿sí? De Grey dice que ya hay personas entre 50 y 60 años yo tengo 56 que pueden aspirar a llegar a vivir mil años conectados obviamente donde hay muy poco de biológico y mucho de tecnológico esto va muy rápido va muy rápido y con todos estos sueños que a lo mejor ustedes dirán son sueños no van a pasar pero uno dice tienen muchos billones de dólares detrás ¿no? vamos apuntando a un hombre que tal vez pueda no morir y es el gran sueño de la inmortalidad o de si coméis ese fruto seréis como dioses ¿no? porque claro si ya no hay una trascendencia hacia el hacia el más allá bueno hagámoslo hacia el más acá pero para eso tenemos que crear un nuevo ente un nuevo ser que ya no sea humano ¿para qué queremos vivir muchos años con todos los achaques que tenemos? bueno la super longevidad tiene que ir acompañada de la super inteligencia y ahí viene la emergencia de las inteligencias artificiales ¿no? una inteligencia artificial que me permitirá obviamente que conectado comprender procesar e incluso disfrutar mucho más porque la inteligencia artificial o la super inteligencia va ligada al super bienestar Boktron de la universidad de Oxford Peirce especialmente también con él fundadores de la sociedad transhumanista plantean que con la edición génica vamos a lograr todavía esto no tiene visos de realidad científica pero vamos a lograr eliminar los genes que nos hacen violentos que nos hacen pendencieros es decir que nos hacen belicosos y generar una humanidad mucho más tranquila moderada que obviamente se va a generar de manera artificial esto sí es ciencia ¿no? ya han visto a lo mejor por decir la noticia es que por primera vez un robot concibió a un bebé dicho así de falacia de énfasis ¿no? es decir en realidad es que a través de robótica se pudo hacer la fecundación artificial sin la necesidad sin la necesidad de la intervención de un genetista que hasta ahora tenía que ser un humano fecundaba el óvulo ¿no? de manera artificial lo hizo un robot hace dos meses atrás y lo hizo de una manera en serie y mucho más perfecta ya hay proyectos de granjas de bebés que siguen siendo proyectos más de ciencia ficción que de realidad pero sí hay úteros artificiales que han logrado superar el primer trimestre todavía no el segundo ¿eh? y entonces nos encontramos con que primero desde células madres sin necesidad de espermatozoides ni de óvulo ¿no? podemos generar la posibilidad del óvulo que a su vez puede sin replicarse y sin necesidad de espermatozoides generar otro óvulo problemas que no vamos a tratar esta noche pero con respecto a la necesidad o no necesidad de supervivencia de la masculinidad tóxica y los seres y los varones en el futuro podemos generar de manera artificial embriones conservarlos en úteros artificiales y separar totalmente el sexo de la reproducción y a uno empieza a entender un montón de agendas que nos están rodeando hoy en día ¿no? como es decir la perspectiva de género como es decir el feminismo radical como incluso la agenda del medio ambiente ¿quién puede estar en contra hoy en día de la defensa del medio ambiente? pero si ustedes se fijan la defensa del medio ambiente ayer justamente en la universidad el doctor Pablo Garaz decano de la facultad de Derecho con el doctor Rodolfo Barra miembro de la Corte Suprema hablaban acerca de las advertencias y reservas con las cuales firmó la santa sede la agenda 2030 ¿no? porque si uno se fija por allí empieza a observarse que en ese cuidado del medio ambiente la única causa de destrucción del medio ambiente del calentamiento global es el ser humano y por lo tanto el ser humano es como una bacteria ¿y qué se hace con las bacterias? se las elimina ¿no? y ahí entendemos la agenda del aborto y entendemos la agenda de la eutanasia y entendemos el control de la natalidad con un neomaltusianismo que vuelve a imponerse con la idea de que bueno algunos tienen acceso a estas tecnologías los otros como decía al principio de esta charla es decir estarán de más y vivirán de más durante un tiempo ¿no? pero en algún momento tendríamos que acotarlos porque ya ¿para qué existirán? frente a toda esta filosofía que no es algo oculto que lo dicen cara a cara nos encontramos nosotros diciendo ¿y hacia dónde estamos caminando? pero vamos tan rápido profesor 15 de junio del año 2023 han pasado muy poquitos días es decir la administración de fármacos y alimentos de Estados Unidos eh habilitó la experimentación con seres humanos para los chips neurológicos de Neuralink empresa de Elon Musk estos chips neurológicos dice Elon Musk eh les cuento ¿no? mide cada uno tiene es decir 8 milímetros se insertan a 4 milímetros de profundidad en la corteza cerebral los cables son como el 10% de un pelo cada uno de los cables se estaba demorando un poco la administración porque tenían miedo de que hubiera derrames químicos en el cerebro o calentamiento pero como ya habían probado con monos ahora se lo autorizaron tienen dice Elon Musk como objetivo reconociendo dice Elon Musk que el hombre ya es un cyborg porque dice le hemos dado nuestra memoria a los celulares le hemos dado nuestra memoria a las computadoras ya somos cyborg ¿no? eh seres cibernéticos entonces ahora tienen la posibilidad de darnos datos a los otros tres objetivos el primero poder conectarse ¿no? es decir con los con las computadoras con los celulares desde directamente el cerebro el segundo objetivo y es el que atrae ¿no? permitir que se conecten con los demás personas que han sufrido Alzheimer o que han tenido una CV y entonces un sentido terapéutico el tercer objetivo directamente dicho por él ¿eh? que la inteligencia que el ser humano no quede atrasado frente a las inteligencias artificiales y entonces obviamente pueda competir con ellas punto o dicho de otra manera fusionarme con la máquina para tener los datos de toda esta conversación en mi cerebro y no necesitar de nada más ¿eh? que eso porque en el fondo se confunde inteligencia con un conjunto de datos hace años atrás es lo más que tiene esas idas y venidas ¿no? por un lado defiende la libertad por otro lado se manda estas cosas ¿sabes? decía algo interesante ¿no? una charla con Larry Pace no Jimmy Pace ¿no? el que me gusta a mí no, no, no no el rockero sino Larry Pace uno de los fundadores de Google ¿no? todos conocemos a Google en una charla con Larry Pace Larry Pace le dijo yo quiero crear una superinteligencia artificial que pueda resolver todos los grandes problemas de la humanidad el calentamiento global la superpoblación etcétera etcétera frente a esto según palabras del mismo de los más le dijo él pero eso podría en riesgo la dignidad humana y la al ser a la naturaleza humana ante lo cual Larry Pace le contestó no seas especista vieron que hoy ya no hablamos de racismo sino de especismo ¿no? de considerarnos una especie superior a los animales que pese a lo que me explicaba Alberto en el colegio ya ¿no? es decir en filosofía nos habíamos confundido seguramente somos todos seres de la tierra que tenemos los mismos derechos ¿no? entonces diría no decir esto hoy parece especista entonces él lo más le dice si ser defender la naturaleza humana o defender al ser humano es ser especista soy especista ante lo cual saltó él lo más es de saltar y dijo voy a crear una inteligencia artificial que barra con la cultura woke ¿no? esa cultura woke que en el fondo surgió como una defensa de las minerías y se convirtió en una especie de punta de lanza de un pensamiento único y de la cultura de la cancelación y del scratch ¿no? no estoy diciendo que ni una cosa ni la otra sean buenas ¿no? es decir lo que estoy diciendo es lo que está jugándose también dentro de estos grandes manejadores de esta tecnología con muchísima plata detrás pero no solamente el problema es en Occidente y el transhumanismo un ex diputado español llamado José María Lasalle sacó un artículo en el diario El País hace un mes y medio atrás también se los paso el artículo todo lo que nombro lo tienen ustedes ¿no? donde cuenta que Xi Jinping el líder de China que hoy en día se está imponiendo como un nuevo Mao o superándolo ¿no? Xi Jinping plantea que para el año 2049 y celebrar los 100 años de la revolución China es decir la revolución cultural China tiene que convertir tiene que lograr una inteligencia artificial que con un neoconfucianismo una filosofía neoconfuciana solidaria de valores éticos acabe con todos los problemas del planeta bajo por supuesto el control del partido comunista chino ahora uno entiende porque hace dos semanas Elon Musk estaba en China y están dialogando y también entiende porque a partir del 22 de noviembre cuando como conejillos de indias empezamos a tener estas herramientas que necesitan de la interacción con el ser humano para ir generando autoaprendizaje porque recordemos que van aprendiendo también de la interacción en occidente estamos todos hablando también de inteligencias artificiales tenemos detrás también una guerra como yo digo tecnológica en la cual hay momentos duros y de combates no tan tecnológicos como lo que es si entramos en Vietnam o no si entramos en Taiwan o no y otros como TikTok donde blandamente nos han llegado a todos lados y hoy entonces todos nuestros jóvenes viven con el TikTok en la mano todo el tiempo ¿no? ¿por qué? porque en el fondo se están jugando otras cosas también ¿qué ha hecho China con las inteligencias artificiales? por ejemplo las ha aplicado en los colegios sí, en las aulas ya hay 60 escuelas experimentales cuatro inteligencias artificiales un robot que mide la temperatura y ve que los alumnos no tengan celulares dentro de la clase un detector un detector que permite en el uniforme hacer un rastreo de dónde está el alumno en el colegio y en cada parte y en cada momento también se utiliza además de el tercero sería el que nos permite identificación biométrica unas bandas neuronales que se le ponen al alumno y cambian de color si el alumno está distraído o no está distraído si está en rojo está concentrado si está en azul está distraído si está en blanco está offline inmediatamente manda un mensaje al profesor y al papá de que el alumno se distraje cuando se le preguntó a los que están planteando esto dentro de educación china decirle la respuesta fue ¿cuáles son los objetivos? mayor eficiencia mejor rendimiento de los alumnos más disciplina es decir la idea de lograr sea en los regímenes totalitarios donde el control ya hoy es impresionante sea en occidente donde estamos peleando acerca de los sesgos y si hay sesgos de género o no contamos ahora con unas herramientas que insisto sin desvalorizar todo lo positivo que puedan tener también pueden en manos de quienes están ¿no? es decir tener este sueño de una nueva ideología no creo que el día de mañana espero que no ¿no? por supuesto yo sé que el señor de la historia no son ellos ¿no? sino nuestro padre creador gobernar el mundo pero sí pueden costar millones de vidas como costaron las ideologías totalitarias del siglo XX ¿no? como ahora han visto aunque fue muy rápido 1984 de Orwell ya está y está siendo superado un mundo feliz también está entre nosotros y todo esto genera indudablemente una gran preocupación que nos puede llevar a decir bueno olvidémonos de todo lo que dijimos y no toquemos una inteligencia artificial no hablemos nada de esto pero obviamente creo no es una actitud realista ¿no? o nos puede llevar a conocerlo hacer análisis crítico y bueno y revalorizar lo humano ¿no? aprovechando lo bueno que puedan tener estas tecnologías pero también siendo conscientes de los riesgos que las mismas implican para todos nosotros antes de terminar quería hacer dos cositas con ustedes y después ya los libero y me quedo con todos los que quieran hacer preguntas ¿no? pero por un lado quería mostrarles cómo es el chat ¿no? si bien yo les voy a pasar todo esto que les decía quiero mostrárselos en acción sobre todo porque al principio me dijeron algunos que no habían no lo habían utilizado nunca ¿no? estoy compartiendo nuevamente pantalla acá está uno pone chat openai.com y con el mismo google uno se puede escribir ¿no? es decir muy rápidamente no necesita nada más vamos a ponerle hola vamos a ver si está por allí hola ¿en qué puedo ayudarte hoy? la respuesta es muy rápida ¿no? estoy culminando culminando una charla sobre chat GPT vamos a poner para hacerlo corto ¿cómo puedo despedirme brevemente ¿no? vamos a ver qué nos dice ¿no? para despedirte brevemente culminar una charla va a ir muy rápido ¿no? por ahí va a ir tan rápido que no va a haber pero bueno a ver vamos a ver como me dice que me tendría que ir despidiendo de ustedes ¿no? gracias por acompañarme en esta charla bueno no me ha dado cosas ha sido un gusto compartir información sobre el chat GPT con Dios hasta la próxima fue muy rápida mi pregunta y fue muy breve ¿no? la respuesta ¿no? quiero convencerlos de la importancia de conocerlo ¿podrías darme un pequeño discurso para lograrlo utilizando el estilo de Sócrates claro queridos amigos para discutir un tema de su importancia de conocimiento de chat GPT en un mundo cada vez más interconectado al igual que Sócrates que nos enseñó a cuestionar y explorar nuestras creencias el estudio y la convención nos permite ampliar nuestros horizontes y sugerir barreras del conocimiento convencional tenemos capacidad de acceder a un vasto conocimiento bueno se entusiasmó ¿no? y bueno es un estilo más socrático teóricamente incluyendo los amigos conocer es más que una mera adquisición de información para explorar nuevas fronteras bueno para tratar de convencerlos ¿no? espero que este sea útil y recuerda adaptarlo a tu estilo y audiencia para lograr un mayor impacto y podríamos seguir así toda la noche pedirle que les hablara Nietzsche o que les hablara C-C-P-I mismo acerca del tema pero bueno es muy sencilla la forma de acceder perplexity.ai es esta página uno pone perplexity fíjense acá que está escrito y este es una especie de hijo de Google y de chat GPT porque es un lo que busca no es directamente generar lenguaje a veces uno va al chat GPT con la idea de buscar información como si fuera un buscador de Google no, no es para eso es para crear cosas crear procedimientos planificaciones crear empresas ¿no? yo me moví siempre en lo educativo porque es lo mío ¿no? pero acá uno puede buscar con fuentes ¿no? ¿qué opinaría o cuál sería cuál es la posición de con respecto a Dios vamos a buscar algo muy sencillo y entonces no solamente en este caso si es un buscador me va a responder un texto lo está armando no es enseguida va a aparecer fíjense la posición de Nietzsche respecto a Dios es compleja y ha sido objeto de debate Nietzsche diría que la religión en particular cristianismo es una forma de esclavitud que impidía a los seres humanos alcanzar su verdadero potencial en su obra si habló Zaratustra Nietzsche proclamó la muerte de Dios bueno no solamente me va a explicar todo esto me va a dar nuevas preguntas para hacerme al respecto sino que lo más importante me va a dar un montón de fuentes algunas serán más serias otras menos desde Wikipedia hasta otras fuentes me va a dar fuentes para buscar la posición de Nietzsche con respecto al tema de Dios obviamente de acuerdo a como le haga la pregunta con perplexity voy a poder tener mejores respuestas y van a ser mejores las fuentes donde va a sacar también tenemos Bing es de Microsoft es un chat que también conversacional uno entra en Microsoft Bing se acuerdan que Bing casi nadie lo usaba pero ahora ahora es interesante porque también tiene incorporada tecnología GPT-4 la tecnología más avanzada por ahora en cualquier momento va a salir el síncopro por ahora donde también podemos hablar con él ahí yo le puse nada más que hola y varias veces antes lo había puesto también y bueno me va a responder que puede ayudarte hoy y podría comentar una conversación con Bing ahí tienen tres modelos distintos de chat también está Bart de Google van saliendo ahora va a estar el de Elon Musk van a ir saliendo un pequeño video seguramente les va a parecer muy monótono el tono de voz porque bueno es una inteligencia artificial la que habla pero que también armé yo yo le di el texto creé un avatar va a sintetizar un poco mi posición con respecto que ustedes muchos de los que ya me conocen ya conocen también pero sobre estas nuevas tecnologías y sobre los desafíos que enfrentamos les voy a pasar ese pequeño texto ese pequeño video y después otro más sea como para cerrar mi parte y escucharlos a ustedes las dudas o preguntas o acotaciones que quieran hacer también entonces voy hacia allí comparto nuevamente y y entonces este compartir voy a a este video ¿sí? en esta oportunidad les dejo una breve reflexión del profesor José María Aguerre quien está convencido de la importancia que tiene conocer las nuevas tecnologías y todos los beneficios que nos pueden aportar así como los peligros que entraña el mal uso de las mismas por ejemplo y en particular en nuestro tiempo piensa en la llamada inteligencia artificial y especialmente en algunas de sus aplicaciones como el chat GPT que muy probablemente revolucione la educación debemos aprender afirma el profesor a servirnos de ellas como herramientas evitando que ya sea por ignorancia o por una adopción acrítica de las mismas terminen sirviéndose de nosotros también es fundamental no dejarnos instrumentalizar por aquellos que controlan estas tecnologías sobre todo cuando muchas veces sostienen posturas ideológicas que al decir del profesor Aguerre son profundamente distópicas como el tranchumanismo que siguiendo un terrible y antiguo consejo si coméis de ese fruto seréis como dioses menosprecia la naturaleza humana amenazando con destruirla al fusionar al hombre con las máquinas con el afán de fabricar un hombre dios los tranchumanistas movidos por el temor a aceptar los propios límites como la muerte amenazan con destruir nuestra libertad y dignidad atacando a la propia naturaleza humana que desean transformar en aras de una eternización de la vida terrena utilizando un discurso progresista y optimista auguran un futuro que de consumarse nos deparará terribles desigualdades y discriminación generando un abismo entre los que tengan acceso a la tecnología y los que no un abismo que se abrirá no entre clases sociales sino entre especies diferentes es el tranchumanismo metafísicamente hablando un pensamiento inmanentista heredero del racionalismo nominalista y del neopositivismo cripto idealista que niega el carácter creatural del ser humano y la dependencia a su creador principio y fin de nuestra existencia y felicidad salvaguardar nuestra identidad personal e incluso nacional en un mundo globalizado donde se intenta imponer un pensamiento único bajo el imperativo de la corrección política supone conocer los avances tecnológicos pero implica en primer lugar formarnos para no dejarnos manipular por la matriz ideológica subyacente que se nos quiere implantar supone aprender a pensar por nosotros mismos y a discernir los caminos que nos conducen hacia la verdad y el bien guiados por la providencia de quien en el amor y por amor nos donó la libertad debemos saber que muchas veces probablemente buscarán silenciarnos o incluso perseguirnos por intentar recordarle al hombre su valor José María Aguerre culmina la reflexión pidiéndonos que con la mirada y el corazón abiertos al otro y dispuestos a defender nuestros principios recordemos siempre que solos no podemos pero que no estamos solos muchas gracias por su atención y finalmente para terminar para terminar mi parte poner también las cosas en su lugar un minimísimo video yo cuando di la primera charla me acuerdo que un oyente me dijo decir me gustó el final pero me hubiera gustado más que hablar a usted en una inteligencia artificial ¿no? bueno hubiera sido por ahí menos monótono el tono y hubiera ido más despacito para decir las cosas ¿no? pero yo lo encaré de otra manera dije bueno ni que termine una inteligencia artificial ni que termine yo vamos a dejar las últimas palabras sean de las sagradas escrituras ¿no? y frente a lo que se viene y a los desafíos que tenemos que enfrentar a mí me tranquilizan sobre todo dos pasajes ¿no? hay muchos otros ¿no? pero que quiero compartir con ustedes en esta biblioteca que es la de mi casa me senté un día me saqué una foto le pedí a mi journey otra inteligencia artificial que me haga una foto de un filósofo medieval ¿no? con su biblioteca detrás quedó más linda la biblioteca que la mía y creo que yo quedé incluso con un poco más de pinta que la que tengo pero más allá de esto que les cuento para ver cómo se armó lo que van a escuchar muy breve muy cortito hay dos citas que me gustaría que nos sirvieran como para cerrar esta presentación ¿no? vamos ustedes las conocen perfectamente pero creo que es importante recordarlas frente al futuro debemos siempre recordar que en el libro de la sabiduría capítulo 1 versículo 9 se nos ha dicho ¿qué es lo que fue? lo mismo que será ¿qué es lo que ha sido hecho? lo mismo que se hará y no hay nada nuevo bajo el sol y el apóstol San Pablo en Romanos 8 si Dios está por nosotros ¿quién contra nosotros? podemos enfrentar juntos y sin temor los nuevos desafíos que el siglo 21 nos depara recordando siempre quién es el Señor de la historia y lo grande que por nosotros es amor bueno muchísimas gracias por la atención sé que son muchos muchos datos pero es un disparador y ahora sí quedo a su entera disposición para lo que quieran preguntar bueno muchísimas gracias José María muy interesante y muy agobiante también me parece lo que planteas el otro día ahora hablo a las preguntas pero el otro día uno de mis hijos me dijo que habían salido unos anteojos no sé de quién si de Apple o qué que vos te pones esos anteojos y no necesitas nada más después vos moves todo con las manos o sea es como que te aparece la pantalla y tocas todo por las manos incluso podés cambiar tu lugar físico lo que estás viendo como si estuvieras en una playa o en una montaña o sea te cambia toda toda tu realidad y yo me imaginaba viendo de afuera ese personaje con los anteojos puestos y haciendo así y me parecía una cosa este horrible o sea él me lo planteaba como el avance de la tecnología y a mí me parecía una imaginarte todo el mundo con los anteojos puestos cada uno metido en su propio mundo no sé no sé me parecía una perspectiva espantosa o sea no logro ver qué pueda imaginarme un mundo en que eso pueda tener un balance un balance positivo pero esto como para abrir las preguntas después te voy a hacer alguna pregunta yo también a ver ¿quién le quiere preguntar algo? perdón yo te decía Marisa como me estás diciendo yo lo veo en casa con los juegos porque en realidad en los juegos todas esas tecnologías han sido probadas primero a través de los juegos tengamos en cuenta no me quiero extender pero todo esto ha ido llegando así como muchas de las agendas que nombré nos llegaron a través de Disney nos llegaron a través de de películas no por casualidad se acuerdan de de Iron Man ¿no? de ese personaje ¿no? es decir de Iron Man la última película de Iron Man ¿saben quién la produjo? la financió Elon Musk ¿no? es decir no porque le gusten las películas seguramente de de Vengadores o de sino porque indudablemente hay algo detrás y con respecto a lo que vos decías de la tecnología ya hace tiempo los chicos lo vienen usando en los juegos después Oculus y bueno sí se va generando eso que ya estaba en una película la de Willy ¿no? es decir o Wally creo que era la del robot ¿no? que éramos todos como gorditos que estábamos con una computadora conectados y sin llegar a Matrix bueno pero pero sí es un mundo que ya está pasando ¿no? es decir el tema es que uno va despertando de a poquitito ¿no? pero es un mundo que está alrededor de nosotros ¿no? ahora ahora qué hacer ¿no? frente a eso ¿no? bueno ese es un poco también el objetivo ¿no? de reflexionar sí adelante las preguntas el que tenga una pregunta saque el micrófono y pregunte nomás sí sí por favor hay una pregunta por acá de Gabriela acerca de en el chat ¿no? respecto a la posición demoníaca de las inteligencias artificiales ¿son realmente máquinas? ¿son demonios? es decir si yo sé que Gabriela no sé si estaba desde el principio pero me dediqué un buen rato al principio a explicar que son herramientas son herramientas tecnológicas que no son no tienen eticidad ¿no? ontológica ¿no? no son buenas no son malas ontológicamente ¿no? no son obviamente que la intencionalidad del hombre con que las use es lo que puede llevarlas al mal ¿no? pero como tal no son demonios no son conscientes son un conjunto de algoritmos son como las calculadoras podrían haber parecido a un hombre de hace muchos siglos atrás ¿no? pero no no son ni más ni menos que eso ahora los efectos que pueden dar sí son terribles sobre todo de parte de quienes las usan ¿no? y dentro de quienes las usan obviamente hay quienes se dejan influenciar ¿no? por el mal ¿no? obviamente pero la pregunta es interesante ¿no? al principio me acuerdo algunos colegas también me decían parece que está la cola del maligno detrás de esto ¿no? sí pero la cola del maligno no está detrás de la máquina ¿no? la cola del maligno a veces está detrás de de aquel que tiene un objetivo le da ese objetivo ¿no? entonces bueno creo que va por allí humanizarlas ni hablar angelizarlas ¿no? para bien o para mal es lo peor que podemos hacer yo creo frente a estas herramientas lo que hay que hacer es conocerlas y darlas a conocer cuando se da de conocer toda esa eso se cae ¿no? y entonces nos queda un instrumento y ahí sí decimos nosotros no podemos perder el control de este instrumento ¿no? y lo podemos hacer para bien y para mal tenemos que hacer lo posible para que se utilice para bien y por mal a nuestros jóvenes para que el día de mañana sean ellos los que las puedan programar para hacer el bien para tener objetivos terapéuticos para darnos una mayor calidad de vida hay muchas cosas que resolver en el mundo ¿no? que una buena globalización puede ayudar a resolver y que un globalismo ¿no? es decir de pensamiento único puede llevar a hacia un gobierno mundial que no va a resolver los problemas y que va a quedar en manos de unos pocos ¿no? bueno ese es el problema ¿sí? Alberto Sí yo pensaba que la mejor terapia parece ser la más simple para todas estas problemáticas tan complejas ¿no? en el sentido de de la revalorización y el fortalecimiento del vínculo interpersonal porque pensando en los jóvenes sobre todo si hay algo que los jóvenes valoran en forma extrema y y lo veo como positivo es el vínculo entre entre personas ¿no? personas de carne y hueso ¿sí? y parecería que el mejor antídoto contra todos estos peligros es fortalecer ese esa búsqueda del vínculo ese fortalecimiento del vínculo el tema de la empatía de encontrarse con el otro parecería ser una una vacuna extraordinaria y muy sencilla al mismo tiempo ¿no? Alberto obviamente fundado en lo que he aprendido de ustedes ¿sí? pero yo eso que planteé en algún momento hablo muy rápido y mucho ¿no? pero de esas pérdidas de las tres trascendencias ¿no? hacia Dios hacia el futuro y hacia el otro creo que se recupera exactamente como vos decís ¿no? volver a recuperar o fortalecer cuando todavía está esa trascendencia hacia el otro ese vínculo interpersonal nos permite un proyecto de vida hacia el futuro y reencontrarnos con nuestro creador también ¿no? recuperar también la trascendencia vertical ¿eh? una buena trascendencia horizontal nos abre a un futuro pero también nos abre a Dios y eso es lo que hay que fortalecerse y paradójicamente estas herramientas se pueden convertir en una oportunidad para generar esos espacios como me viene pasando desde hace tres meses ¿no? Alejandra aquí presente también es testigo ¿no? de dar charlas en los ámbitos más extraños he dado esta charla en un campo a un club de familias a colegios a profesorados a una universidad de Honduras ¿no? es decir con las cuales nos hemos comunicado para hablar de estos temas y nos hemos dado cuenta de que esa frase en la cual terminé ya dos videos solos no podemos pero no estamos solos es el mejor camino para enfrentar este futuro y no dejarnos maquinizar y ese es el gran problema no que nos domine la inteligencia artificial no Terminator que nosotros digamos bien con los datos procesados ya está no necesitamos más ¿no? y ahí dejemos de ser humanos hay un libro de Michel Houellebecq que se llama La posibilidad de una isla que está muy bueno a mí me gusta mucho ese libro porque es muy crítico ¿no? de la cultura contemporánea y él plantea el personaje central es un personaje que es un cómico medio que ya viene en bajada y este y entonces como él se está poniendo grande está buscando las maneras de encontrar la inmortalidad por un lado también se deshace de su mujer porque se puso vieja y gorda y se engancha con una chica más joven que a él le da bolillas solamente porque es un tipo famoso pero no tiene ningún interés en ese vínculo o que sea algo sólido o estable se engancha en una secta eloísta que habían conseguido una manera de alcanzar la inmortalidad que era clonando a la persona y conservándole la memoria entonces él se va clonando él y su perrito porque su perrito es el único afecto estable que él tiene entonces en el libro vos tenés Daniel que es el personaje después tenés Daniel 1 Daniel 10 Daniel 11 que son todos los clones que van evolucionando en la historia y la última parte que es Daniel 40 y pico ponele está él su perrito y su computadora los dos totalmente solos aislados y es como el programa de vida de la mayoría de la gente estar la persona sola con su computadora y su perrito y en un momento él se aburre de esa vida se aburre infinitamente de esa vida entonces sale de su lugar y intenta conectarse con gente pero es como que ya perdió la capacidad de hacerlo es como que se le atrofió algo en su naturaleza y no se puede conectar con los demás hay un puente que se rompió y eso es muy típico de las novelas de Welbrecht mostrarte cómo este tema de la tecnología o el estilo de vida los valores que se promueven tienden a amputar dimensiones de la naturaleza humana como que ya no nos conectamos con determinadas áreas no sé con la belleza de un poema con la belleza de un paisaje con con pasar el tiempo sin velocidad y con tranquilidad o sea un montón de de condiciones de posibilidad que desaparecen y entonces la vida humana se empobrece ¿no? puedo decir que la tecnología en sí misma no es buena ni mala pero yo creo que genera condiciones de posibilidad que angostan la experiencia humana yo creo que quizás tendríamos que plantearnos también la posibilidad de generar espacios para plantear otras condiciones de posibilidad que hagan posible otro tipo de experiencias entonces si uno se engancha con experiencias más ricas el CHAC-GPT no te va a resultar tan atractivo ¿entendés? porque quiero decir no comprar todo no comprar la cosa de la tecnología sino tratar de abrir el juego un abanico de otras posibilidades a mí me parece que pasa por ahí también generar espacios de contemplación de serenidad de engancharte con otras dimensiones de la existencia que no tengan que ver tanto con la tecnología para mí eso es importante yo lo veo me parece que sí Marisa coincidimos cuando vos me contabas cuando comentabas la novela yo pensaba en la charla que di ayer en el buen aire acerca de la adicción al TikTok y la adicción a las pantallas en realidad lo que estabas contando vos en el Daniel número 49 yo lo tengo todos los días en mis alumnos que tienen una diada como decía yo hace un rato entre ellos y el celular ¿qué más necesitas que tu celular? ¿a quién más necesitas? yo les decía cuando a ustedes le ponen un like en Instagram ¿no? ¿se fijan quién les puso un like o en la cantidad de likes que tienen? la gran mayoría te reconocen que salvo que estés esperando que un noviecito o una noviecita les escriba se fijan solamente en la cantidad porque es un tema de relación entre el celular y yo por lo tanto eso ya ha llegado ya eso es real y estoy totalmente de acuerdo con vos que el generar otros el generar el reivindicar otro tipo de posibilidades de encuentro de expresión de valoración es el camino ¿no? yo cité a Yunchul Ham Yunchul Ham el último texto que sacó después de haber hablado de un montón de la muerte de los rituales terminó hablando acerca de la vida contemplativa y la necesidad de la vida contemplativa no es un monje el que está hablando sino alguien que se da cuenta de que necesitamos momentos de contemplación el arte pero pero por supuesto más está decir que coincido plenamente Marisa creo que no podemos dejar de conocer y juzgar críticamente estos instrumentos porque hay un cambio profundo que estamos viviendo y que necesitamos conocer para poder indudablemente ver todo esto que vos decís es decir yo por eso al principio decía están aquellos que prefieren cerrar los ojos y están aquellos que se sumergen en el entusiasmo de un progresismo optimista que los lleva a terminar la dependencia absoluta y la pérdida de la identidad por eso cuando hablaba al principio este avatar de que corre riesgo nuestra naturaleza humana me refería exactamente a esto corremos riesgo de perder el valor de la verdad la belleza el bien y considerar al hombre simplemente como un procesador de datos pero eso ya está entre nosotros lo que tenemos es cómo caminar para revertir esto para revertirlo creo que es importante también conocer insisto no para caer en las redes sino para para poder también saber cómo a partir de estos instrumentos llevar estas verdades porque si no fuera por este zoom esta charla no la podríamos haber dado hoy entonces gracias a esta tecnología estamos conectados todos nosotros preocupados para ver qué otras experiencias podemos dar y seguramente después de esta charla muchos harán su cena compartirán con sus familias otros contemplarán una película linda que quieran observar o leerán un libro con más entusiasmo que antes de esta charla espero yo aun cuando un poquito agobiados como decías voz pero habiendo utilizado el zoom es un poco eso a mí siempre me recuerdo me quedaron muy grabadas las últimas palabras una de las últimas palabras de Benedicto XVI cuando antes de renunciar en un encuentro de comunicadores sociales pidió por favor a los católicos a los comunicadores después se lo había pedido también a los obispos que estén en las redes sociales porque dicen ya la realidad virtual no es una realidad paralela es la realidad de los jóvenes y por lo tanto tenemos que estar ¿para qué? para evangelizar así y evangelizar así no significa es decir utilizar el mismo sistema de ellos significa aprovechando esos sistemas marcando exactamente lo que vos acabas de decir a lo cual yo adhiero plenamente es difícil cómo estar en el mundo sin ser del mundo es nuestro gran desafío en lo cual siempre tratamos de formar no te estoy diciendo nada nuevo por supuesto Marisa pero cómo estar en el mundo sin ser del mundo es difícil porque lograr ese equilibrio el cual tanto no es lo más complejo el tema es que no no permitir que colonicen tu vida totalmente totalmente de acuerdo yo pienso que hay que plantear una nueva forma de ascetismo que tenga que ver con la tecnología con ponerle límites con ponerle límites no, no, por supuesto por supuesto eso implica todo eso hay dos personas en el chat que te hacen preguntas Miriam Favier dice buenas tardes Eric Zaden no se estará bien dicho Zaden trata el tema apuntando a que la inteligencia artificial lleva a quitarnos la libertad que le entreguemos por la comodidad de que decidan por nosotros ¿qué opina usted? ¿ese es su peligro principal? es un peligro grave es un peligro real es decir a ver hay muchos peligros no solamente ese pero ese es uno de fondo no es sustancial de alguna manera hay cosas que mal utilizadas hace poquito tiempo atrás Geoffrey Hinton uno de los directores de Google renuncia después de la carta de lo más diciendo con más de 100 científicos que pararan las investigaciones sobre chat GPT sobre tecnología GPT que no es lo mismo chat GPT que tecnología GPT no hice la diferenciación pero bueno no viene el caso ahora tanto pero está también en los papeles que yo les doy Hinton este director de Google dice no quise firmar la carta porque todavía pertenecía a la empresa pero ahora renuncio y ahora sí puedo decir que me arrepiento del trabajo de toda mi vida ¿quién es Geoffrey Hinton? el creador de las redes neuronales artificiales que expliqué al principio y tiene 75 años y dice me arrepiento del trabajo de mi vida porque temo que en poco tiempo más se haya perdido otro de los grandes peligros la diferencia entre lo que es real y lo que no lo es esa pérdida de la realidad y la posibilidad de conocimiento de la realidad es uno de los grandes peligros ¿no? el de la libertad por supuesto es decir de fondo pero también la pérdida de qué es real y qué no lo cual puede llevar a conflictos internacionales lo cual puede llevar a conflictos morales lo cual puede llevarnos a no saber si estamos realmente hablando con alguien o no y si esto sucedió o no y esa línea está en un pequeño documental que yo les paso también en esa documentación que te voy a pasar Marisa para que la compartas que se llama justamente El fin de la realidad que augura que en muy poquito tiempo más ¿se acuerdan de la foto del Papa con la campera blanca de Gucci que apareció hace unos meses atrás? uno podría decir fue algo dentro de todo suave imagínense que hubiera estado el Papa con un menor que hubiera estado el Papa haciendo otra cosa que hubiera estado el presidente de Ucrania hablando con Putin ahora diciendo mirá en la que metimos a Occidente o viceversa las cosas que pueden llegar a pasar con la pérdida de la realidad son terribles pero sobre todo también no solamente la libertad la pérdida del conocimiento de la verdad y la verdad es la que nos hace libres entonces agregaría a la preocupación por la libertad la preocupación por el conocimiento de la verdad y todo lo que viene aparejado los riesgos son muy grandes pero está la tecnología está no la podemos negar podemos y creo coincido Marisa en la vida personal acotar tenemos en los celulares ya aplicaciones que nos permiten ver cuántas horas estamos en las pasiones en las pantallas y en cada aplicación ayer le decía a los chicos podemos poner eso y fijarnos hoy por hoy a mí por lo menos como profesor no puedo dar clases sin tener el celular soy tutor y sin el celular no puedo conectarme con mis alumnos y dialogar y llegar a todos los alumnos que tengo que llegar hoy ahora si a las 2 de la mañana sigo con el celular y además me distraigo con él el uso que le demos Thomas Merton tenía un texto muy lindo de la lluvia y el rinoceronte donde hablaba justamente de esto de una cabaña si la tecnología entra en la cabaña será por mi culpa pero el problema no es tanto protestar sino ver para qué la usamos y yo utilizo la tecnología él hablaba de un farolito de gas para leer a Firoxenes un ermitaño del siglo VI que valoraba la lluvia que valoraba el encuentro con uno mismo que valoraba el encuentro con Dios sé no quiero pecar de ingenuidad sé que esto es muy riesgoso sé que estamos en un punto de inflexión y bueno también sé como decía el texto que no hay nada nuevo bajo el sol que estos desafíos se repiten y vuelven a aparecer y bueno que la historia está en manos de nuestro señor y él nos va a iluminar y ayudar a la medida en que nosotros como causa segundas acompañemos pero coincido plenamente en que esto tiene que servir no para que nos ambullamos en ellos sí para que lo conozcamos y sepamos delimitar Marisa en poco tiempo más es muy probable que tengamos que cambiar el proceso de evaluación en las universidades el proceso de trabajar en función de estas tecnologías hace tres meses atrás hice una encuesta y tres de cada cuatro alumnos de cada curso han anunciado el chat hoy por hoy el 80% de los alumnos cada vez que tienen que hacer un trabajo trabajan con el chat como asistente en algunos casos no lo serán como asistente sino como reemplazo en otros como asistente y entonces más allá de que les insistamos en tenemos que la segunda pregunta habla del problema en que yo veo no hace referencia en los diseñadores y los programadores que crean el instrumento porque en su producción lo condicionan deja de ser un instrumento en el sentido de herramienta que no es buena ni mala claro la intencionalidad que se le pone hace un tiempo en una charla sobre este tema me comparaban al chat GPT con el anillo de Sauron el señor de los anillos si hay alguno entusiasta de Tolkien claro el problema es que el anillo en sí no es el problema el problema es la impronta que le puso su creador bueno acá también es decir el hombre es co-creador es continuador de la obra creadora de Dios pero el hombre puede utilizar bien su libertad o mal ella y entonces a estas herramientas se le puede dar una impronta y un objetivo negativo pero también se le pueden dar usos positivos y los tiene para lo cual lo primero que tenemos que hacer es conocerlas cuando las conozcamos nos damos cuenta que no son tan tan mágicas ni poderosas como parecen y que podemos darle buenos usos también desde el aula la educación hasta tantas cosas que hay que resolver en la humanidad y que a veces el problema es cómo y ahí cuando Oscar hacía referencia a los programadores no es un diálogo y un encuentro entre programadores y usuarios sería bueno también porque a veces uno confía demasiado en las regulaciones ahora todo el mundo está hablando de regulaciones ya tenemos proyectos de regulación en nuestro país tenemos proyectos de regulación a nivel de las Naciones Unidas el problema de los proyectos de regulación no digo que no haya que ponerles límites hay que ponerles pero son quienes hacen las regulaciones y Oscar vos coincidirás conmigo que los que hacen las regulaciones son los mismos entonces a veces tenemos más miedo a las regulaciones que a la herramienta misma entonces yo creo que es importante también el encuentro de usuarios y programadores y la educación es decir veía un documental que les voy a pasar dice que el camino tal vez es la educación el diálogo el encuentro la educación para darle su debido lugar para aprovechar lo bueno que tengan hay cosas buenas que tienen yo hice mucho hincapié en las cosas negativas que me preocupan mucho y también obviamente para condenar aquellas cosas negativas y aquellos usos terribles que se les dan a disposiciones ya contesté las preguntas del chat más que contesté continúe las reflexiones bueno ¿alguien le quiere hacer alguna otra pregunta un comentario aprovechen ahora una paciencia yo quería hacer una pequeña pregunta usted había dicho que las inteligencias artificiales cuando se les da un rol específico pueden crear algo nuevo o sea tienen esta capacidad de crear y me preguntaba sobre la creatividad del hombre ¿cuál sería la diferencia entre estas dos creatividades? porque para mí el hombre es un ser creativo innato entonces la inteligencia artificial puede superar esta creatividad propia del hombre a ver una cosa es el discurso de las inteligencias artificiales de sus programadores ¿no? la inteligencia artificial de Elon Musk que salió hoy apunta dice que es una inteligencia artificial para entender el mundo para entender profundamente la realidad ¿no? eso es marketing ¿no? se llama marketing ¿no? pero claro a uno le entusiasma eso pero tanto en el tema de intelección como en el de creación acordate milagros que yo lo dije muy rápido ¿no? pero que no hay ningún dato que haga la inteligencia artificial que no esté en el embedding que no esté en esa nube de datos nube de datos generada por textos millones de textos puestos por seres humanos ¿no? o hechos por seres humanos entonces no hay creatividad al nivel de la inteligencia humana ¿eh? si lo que hay es una asociación y un procesamiento de datos impresionante que teniendo de cuenta que no solamente tiene todo el corpus tomista lo tiene incorporado ¿no? todas las obras completas de Nietzsche etcétera etcétera puede por decir lenguaje predictivo y probabilidad darte respuestas nuevas acordate eso decía que como tirar los dados agregándole ese sampling que nos permite agregar lo nuevo que en algún sentido son nuevas son creaturas son creaciones nuevas pero que en realidad son asociaciones de datos no es como procede la creatividad artística humana sobre todo ¿dónde está la diferencia de milagros? en la finalidad y la finalidad te lo dice esto charlando con el chat también te lo dice es la utilidad no hay búsqueda de belleza no hay manifestación de sentimientos de emociones y de vida sino utilidad puramente utilidad ¿por qué? tecné no es arte propiamente entonces un día le pedí una poesía y me hizo un soneto espectacular ¿no? porque además se lo había pedido que uno hiciera como si fuera Franklin de León ¿no? y entonces me hizo esto es nuevo por supuesto es una obra de arte que he hecho para ti entonces me dice eres un poeta no soy un poeta soy un modelo de lenguaje artificial compuesto por algoritmos matemáticos me respondió me quería morir era la pavada que le pregunté ¿no? y la respuesta que me dio era del sentido común ¿no? pero digo pero me hiciste una poesía para mí dice a ver como si fuera un nene me trataba ¿no? me dice te pude generar sentimientos como te puede generar una poesía te pude generar conocimientos como te puede generar una poesía no puedo transmitir sentimientos no puedo transmitir una vida porque no la tengo sino la de otros que voy asociando ¿se entienden? ahora ¿puede potenciar nuestra creatividad humana? y sí sí claro yo le pido algunas ideas para hacer una tesis de investigación sobre el pensamiento de santo Tomás puede darme ideas puede llevarme a fuentes a textos con una velocidad que me llevaría meses encontrar por mí mismo y ganando ese tiempo yo puedo trabajar más en lo nuevo ¿no? en lo nuevo a partir de ¿puede hacerme ganar tiempos en armar planificaciones en los colegios? sí claro que sí y hacerlas muy bien si yo le cargo con los datos que yo quiero los objetivos que quiero y después hacerme que yo me dedique más a dar la clase y no tanto tiempo a llenar papeles sí lo digo con todo respeto si hay algún pedagogo aquí presente pero sí me puede dar todo eso y seguramente puede resolver un montón de tareas automatizadas que si yo a las personas que las hacían hasta ahora les doy les respeto su dignidad les doy nuevas fuentes de trabajo nuevas posibilidades de trabajo ayuden a resolver problemas en el mundo claro que sí ¿no? el tema es cuál será el objetivo que le demos tanto en lo artístico como en lo cuál será el objetivo ¿no? por eso yo creo que el problema va más allá de el documento el discurso del Papa del 27 de marzo es muy interesante en esto ¿no? es decir cómo acepta estas nuevas tecnologías reconoce que pueden generar pero marca los resguardos de la falta de transparencia es decir la posibilidad de discriminación y más la pérdida de conocimiento de la realidad o de qué es real y qué no es real marca varios argumentos que bueno hay que tener muy presentes a la hora de usarlas a la hora de enseñar sobre las mismas y a la hora de juzgar lo que se está haciendo hoy siempre promoviendo que el hombre es más que esto y que como vos decías el arte justamente no se puede reducir a la utilidad ¿no? y por eso no nos supera aun cuando para aquellos acostumbrados a escuchar algunos estilos musicales contemporáneos sea una maravilla lo que hace el chat GPT al lado de algunas obras que hacen humanos ¿no? diciendo que son arte y que simplemente son música comercial por ejemplo ¿no? y ahí es donde hablo del peligro de la maquinización de que nosotros nos subordinemos a ¿se entiende? esa es mi preocupación ¿no? si yo escucho la letra de muchas de las canciones de Trap y después le pido una letra de una canción al chat GPT probablemente prefiera la del chat GPT que la de estas canciones ¿no? pero bueno ese es otro tema ¿no? tiene que ver con la educación y no tiene que ver con la tecnología ¿no? sino de hacer un diagnóstico donde estamos parados hoy perdón perdón porque me entusiasmo con otros temas y me voy por la rama pero quedo a total disposición para las preguntas que ustedes quieran hacerme ¿no? es decir sea a través del Instagram mío se los pongo por aquí si algunos usan Instagram habitualmente la grj ¿eh? o sea a través de mi celular 11 51 3 2 6 9 45 yo voy a compartirles a través de Marisa todo 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 lo que he investigado todas las herramientas para que aquel que quiera entusiasmado y quiera profundizar un poco más pueda hacerlo y tenga todos los recursos también para hacerlo ¿eh? bueno muchísimas gracias José María muy bueno felicitaciones muchas gracias gracias a vos gracias Guadalupe Alberto gracias a todos los aquí presentes ¿eh? es muy lindo verlos ¿eh? un lujo tenerte gracias José María y un abrazo bueno dejo de grabar listo bárbaro